¡Suscríbete al canal! 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 En la amenaza fantasma, no es este Creo que este es el del episodio 2 Pero ni siquiera estoy tan seguro Falta el detalle negro acá, falta el color negro acá Y recién acá tiene un poquitito de negro No, la verdad es que no me gusta Está bien diseñado Pero no me gusta Encuentro que es una falta de respeto Que no incluye en el sable real Y yo creo que un accesorio que todos hubiéramos querido ver Es el sable de luz apagado para poder ponerlo En el cinturón Que como ven tiene el hoyito para poner el sable Y no viene, a diferencia de Muchas otras figuras de esta colección vintage Así que otro punto negativo para los accesorios El rostro de esta figura está bien, ¿cachai? Yo encuentro que está bueno Y el año 2009 también vi varias páginas Como Royal Scam, J.Templar Archive y otros foros Donde decían, y concuerdo con ellos plenamente Que para el año 2009 estaba súper bueno Imagínense, los ojos azules de Ewan La piel, una buena pintura Una piel más bronceada, no es tan pálido Como otras figuras Pero para sacarlo en Vintage Collection Yo encuentro que tendría que haber tenido Un poco más de brillo Por lo menos Rediseñar un poco la cara Para que se pareciera un poco más a Ewan McGregor No es completamente Digamos, no es completamente erróneo Pero como que faltó un poco con eso Buen detalle El grano de arriba que tiene Ewan En la cara Y el pelo a mí me gustó Encuentro que está bien Le faltan un poco las puntitas que tiene Ewan Ewan no tiene como el pelo muy liso Acá la cola Ahora, el problema acá Es la trenza La trenza la encuentro muy larga Y como muy amorfa No sé si me explico Miren, tiene esta cuestión No creo que la trenza de Ewan Haya llegado hasta el cinturón ¿Cachai? Recuerdo en la película Que la trenza de Ewan De Ewan De Ewan, digo Sigo diciendo La trenza de Ewan Si es más larga Que la que tenía Ahí en Skywalker En el episodio 2 Pero No sé No encuentro que Que sea para tanto Pero en el fondo Está bien En el fondo de la cara está bien Tiene una raya gigante Como si le hubieran hecho Tremendo tajo En el Digamos, en el cuello Y la oreja tiene un poquito Se le pasó un poquitito La pintura del pelo Veamos en la otra Creo que en la otra También No tan Se pasó un poco la pintura Ya, pero filo Podemos ignorar eso Le giré un poco la cabeza Para que nos deje ver bien El torso Que creo que es Lejos lo más hermoso De esta figura O sea Las arrugas que tiene El traje propio De una pelea ¿Sí? El traje es arruga Con la pelea con Dark Maul El detalle de las mangas ¿Sí? Que tenga mangas Que sea casi igual A lo de la caja Encuentro que es Muy buena Una genialidad De Hasbro En ese sentido El traje está bastante bien Un blanco Que podría haber sido Un poco más Oscurito Así más café Como la falda Como el detalle de la falda Pero cumple La parte de atrás También Muy bueno Un traje Jedi Muy típico Muy clásico Y que no me deja Encantar También el detalle De las manos Perfecto Le caben muy bien Tanto el sable ¿Sí? No hay problema Para introducir el sable En la mano de Obi-Wan ¿Ven ahí? Perfecto Como El comunicador El comunicador se puede poner En esta posición Así que muy bien Y el detalle El cinturón Está perfecto Como les dije La única pif es que tiene El hoyo acá para poner el sable Y no hay sable Pero representa fielmente Lo que voy a poner En la amenaza fantasma Acá creo que se podría Poner el comunicador Pero lo he intentado Y he fallado A ver No sé si es que Algo A ver Puta no Ya no se puede Igual como que me dije Que voy grabando el video Estoy cachando más Porque la figura Gustó tanto el 2009 O sea La falda está hermosa Tiene un detalle Que mucha gente Se ha dado cuenta Pero Es exactamente igual En el episodio 1 En cuanto a la posición De estas dos No sé Como se dicen Como Bueno pongámosle Parte del asfalto Ustedes van a cachar Esta está super puesta Esta Lo cual Está tal cual Como se viene Después de ver la película De nuevo Como se viene la pelea Y el faldón de tela Ah bueno Así debería ser el resto El color del traje Pero el faldón de tela Yo lo valoro Y lo valoro mucho Solo que acá Quizás faltó algo más De este plástico De plástico suave Pero Yo nunca me voy a quejar De estos faldones de tela La verdad es que Un gran acierto En ese sentido No había nada que mejorar Donde ya no nos estamos Entendiendo vos compadre Es la parte de abajo El pantalón está Muy mal pintado O sea No me malentiendan Está bien pintado Pero No se condice con el color Del traje Y eso es un problema gigante Que no van arreglados Desde el 2009 No arreglaron No arreglaron Ni siquiera En el resto De las figuras Que lanzaron En ese sentido Todo malo Aunque Si tú lo giras Ahí no se ve tan Indecente Esta articulación Que tampoco es del mismo color Pero bueno Es más pasable Lo que no es pasable Es como arruinan Estas botas Que son preciosas Muy bien pintadas Bastante bien decoradas Con esto Creo que Habla por si solo Este Esta pintura Muy mal en ese sentido Que lata Porque Me estaba gustando Mucho la figura Yo decía No era necesario Tanto arreglo Como para poder meter La colección vintage Pero sin dudas Que la parte de abajo Tiene bastantes problemas La articulación De este B1 Es buena No lo voy a negar Mucho mejor Que la figura De 3.75 actuales Para que estamos con cosas Pero había la posibilidad De mejorar Y no lo hicieron Tiene una muy buena Unión de bola En la cabeza Un poquito suelta Por los años Que tiene esta figura Recordemos que la compré luz Pero está bastante bien Un giro La colita No impide que gire Doble articulación En los brazos Girar Doblar Doble articulación En los codos Girar Doblar Nueva articulación De bola Ahí lo podrían haber incluido Como lo hicieron Con Darmodule Las muñecas Solamente giran Y no doblan Otra cuestión Que podrían haber mejorado Yo no creo Que deberían haber mejorado Tanto la articulación Del 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 torso Encuentro que está bien Si le querían poner bola Pónganle bola Pero a mí me gusta esta Las piernas Muy buena articulación No pueden abrirse Pero si pueden Girar O sea Si pueden subir y bajar Con mucha facilidad También tienen facilidad Las de las rodillas No sé Qué tan fácil será Así como De manera regular Pero Ahora que está un poco Gastada Se puede Y la articulación De los tobillos 14 puntos de articulación Que la verdad Yo encuentro Que están Bastante bien Se dice Que se podría haber mejorado Sí Pero Pero entendamos Que Una buena figura El único problema Es que no permite Alcanzar Tantas poses Porque no se pueden abrir Las piernas Como con Darmodule Pero creo que Con la miniatura Este video Los voy a convencer De que Es posible Y finalmente Les digo Se para bien Aunque Yo uso esta base Que no uso De los personajes De Ruyen Sobrecid Para poder pararla De una manera Un poco más sólida Porque con la capa Tiende a caerse un poco Pero la verdad Es que esta figura Como casi todas Las vintage collections Se paran muy bien Y no necesitan base Se cacha a la legua Porque la rompió El año 2009 Cuando salió Pero en The Vintage Collection Se exige algo más ¿Vale la pena Comprarla como Vintage Collection? Claro que sí Sobre todo para tener Ese hermoso empaque Y dejarla ahí Ahora vale la pena Comprarla como Vintage Collection ¿Al precio de una Vintage Collection Ya sea abierta o cerrada Para tenerla abierta? No Yo la buscaría Luz ¿Sí? Para O de alguno De los otros packs Por ejemplo El pack de Luxe O el pack de Blu-Ray Para poder Tener otras figuras Como el Battle Droid Que era muy Bastante bonito Pero Esta figura Sí vale la pena Pero es muy inferior A otras que ya hemos revisado Y que también les voy a dejar Ahora en las pantallas finales Y acá arriba Como el The Dark Mode O el Anakin Skywalker Esto nos lleva al debate Si vale o no la pena Tanto el repack Yo creo que el repack Está bien Pero para Vintage Collection Para Black Series Yo exijo algo más Ya vamos a tener tiempo Para hablar de esto En otro video Pero Se exige algo Una entidad mayor De la figura No sé ¿Qué opinarán ustedes? Por favor Comenten Suscríbanse Denle like Y compartan este video Voy a dejar muchas revisiones Acá abajo Y en las pantallas finales Para que ustedes Si no han visto El resto de mis videos Puedan verlos Y si gustan Suscribirse Para que esta comunidad Siga creciendo Nos vemos En las próximas revisiones Y que la fuerza Los acompañe Muchas gracias por ver